hola qué tal buen miércoles a todos otra vez estamos acá en el canal vamos a hacer nuevamente como todos los miércoles un mini vídeo de historia cómo están los que se van sumando bienvenidos al canal bueno como todos los miércoles voy a empezar haciéndoles una pregunta a ver si ustedes quieren adivinar de qué vamos a estar hablando hoy bienvenidos bienvenidos la pregunta es entonces de qué vamos a estar hablando hoy y les doy algunas pistas para ver si lo pueden adivinar vamos a estar hablando de baños vamos a estar hablando de teatros vamos a estar hablando de casa vamos a estar hablando de administración pública a ver si alguien quiere arriesgar a ver de qué vamos a estar hablando bueno mientras que se va sumando más gente les quiero contar que estoy muy contenta porque esta semana lancé la nueva página web que me llevó mucho trabajo a armar y ya están también lanzados los tours de octubre que empiezan no este fin de semana sino el fin de semana siguiente el primer tour vamos a estar recorriendo el barrio de vermonsea por la calle y les voy a estar contando un poco de su origen industrial y vamos a estar viendo algunos edificios muy hermosos y conociendo un poco de su historia de sus curiosidades bueno como siempre por la calle el segundo tour va a ser un mini vídeo de historia y es sobre en la reina victoria y su marido el príncipe alberto este va a estar desde casa como todos los mini vivos el siguiente fin de semana vamos a estar caminando por south kensington ese es en vivo desde la calle y les voy a estar mostrando por afuera tres de los de los museos que no se tienen que perder cuando vengan a londres y tienen tiempo y les gustan los museos y bueno y otras curiosidades más que tiene el barrio por supuesto y el último tour justo coincide con halloween es el 31 de octubre así que no podía estar que hablemos otro tema que no sea este así que los invito si quieren saber un poco más a que pasen a conocer los detalles en la página web para los que hicieron los tours ya me encantaría si pueden y si tienen tiempo que me dejen una reseña si les gustó así la gente va viendo el el producto que otras personas les gustó también bueno hoy vamos a estar hablando de que a ver les pregunto les vuelvo a tirar la pista a ver si alguien quiere arriesgar vamos a estar hablando de baños vamos a estar hablando de teatros vamos a estar hablando de administración pública del río de de religión a ver si alguien quiere tirar a arriesgar a ver qué piensan de que vamos a estar hablando hoy mientras tanto voy a ver si me pusieron algún comentario hola hola todos los que se sumaron hola denny hola vale qué tal me lista carlos hola alejandro hola lali rostana bienvenidos bienvenidos al canal bueno a ver si hay alguno que haya acertado a ver que me pusieron administración pública me dice vale que vamos a hablar hoy este fi este fi de rossi los romanos muy bien muy bien hoy vamos a estar hablando de romanos hola abuso albert hola carlos de religión bueno si ahí le pegó una de las chicas vamos a estar hablando de los romanos me parece que ya era momento de que les explique un poquito melisa no sabéis qué está pasando todavía no empezamos estaba haciendo la típica pregunta de todos los miércoles les tiró una pista a ver si alguien quería adivinar de qué estamos hablando hoy y ahora si ya arrancamos me parecía que no podíamos dejar hablar de los romanos porque siempre que tomo la cámara y paseo por la calle siempre menciono algo de los romanos fueron muy importantes y bueno acá quería hacerles un pequeño minibuo para que entiendan un poco más y ponerlos en contexto bueno les cuento antes que nada vamos a intentar yo me bajé algunas fotos con algunos mapas espero que funcione y que no se corte primero antes que todo les quiero mostrar un mapa de cómo era el imperio romano el imperio romano básicamente fue uno de los imperios que más extendió el más grande que tuvo europa era tan tan grande que en un momento se tuvo que vivir en dos pero hasta antes de que eso pasase el imperio se veía de esta manera creo que lo ven por un minuto voy a sacar los comentarios así no molestan en la pantalla y después los volvemos a poner así ven mejor bueno como les decía el imperio era gigante y está dividido en provincias y como pueden ver todo lo azul es el agua el mar el océano y todo lo que está en colorado era el imperio romano como pueden ver por debajo a la izquierda está la provincia de hispania que de ahí viene españa arriba está la galia que sería todo lo que es hoy francia alemania toda esa parte la galia francia y si vamos bien bien para arriba la isla esta era la provincia de britania y britania es lo más al norte que los romanos se extendieron si está italia que sigue siendo italia de ahí empezó a expandirse y a tomar todo este formato que vemos en el mapa bueno pero nos vamos a enfocar en londres claro entonces preparé otro mapa que me parece que está muy bueno y se entiende muy bien y lo vamos a ir desmenuzando miren este es el mapa espero que se vea bien igual ahora les voy haciendo zoom y les voy contando un poquito de cada lugar cuando los romanos llegan acá tenemos los barquitos y ese es el río támesis cuando ellos llegan a londres establecen la ciudad de londinium y en el mapa se puede ver todo alrededor que está demarcada la muralla romana esto que ellos hicieron ahí era para proteger esa ciudad de ataques de distintas civilizaciones que había en ese momento estaban los distintos pueblos britones que eran los pueblos originarios de acá prerrománicos y los celtas entonces para prevenir los ataques hicieron esa muralla y como cada una de las grandes ciudades romanas tenía un montón de instituciones que ahora las vamos a ir viendo pero por qué piensan ustedes y si nos detenemos por qué londres porque en este lugar no bueno básicamente en el momento en el que ellos llegan el río támesis era dos veces más grande lo que se ve ahí mucho más extenso y menos elevado entonces el lugar a donde ellos construyen ese único puente que se puede ver ahí que es el primer puente de londres ese lugar era donde era más fácil cruzar de un extremo al otro no solamente como incluso sin haber un puente era accesible este lugar y por qué en este lugar en particular porque el río tenía un comportamiento de marea que subía y bajaba entonces hacía accesible este paso que les estoy contando y aparte que la marea entraba y salía entonces se dice que era como el lugar a donde frenaba la marea entonces hasta ahí llegaron y no solamente eso la parte que está hacia el norte que es donde establecieron la ciudad estaba más elevada y tenía muchas manantiales de agua muchas fuentes de agua dulce entonces era como bastante ideal la ubicación a ver si puedo les voy a compartir otro mapa más a ver si se bajó no creo que este no se bajó bueno, tenía otro para que vean que... perdón, volvamos al otro que era mejor ya les mostré todos los mapas bueno, en este no se ve muy bien pero sí llegan a ver que en el norte está la ciudad demarcada con la muralla y debajo donde está el cartel que dice Londinium ahí está lo que es actualmente el barrio de Stadok Stadok en ese momento eran islotes entonces era tierra muy pantanosa y no solamente eso sino que no era tierra plana y caminable como lo estamos viendo acá sino que había circulación de barcos por ahí también era bastante distinto bueno, y ahora sí vamos a ir viendo pedacitos del mapa así les voy contando qué es cada cosa bueno, esto está como en la parte izquierda del mapa y es el foro y la basílica ¿qué es el foro y la basílica? que todavía se puede ver son dos instituciones que estaban una pegada al lado de la otra el foro era la plaza donde estaba el mercado donde la gente iba a ser sociales a festejar, a comprar a juntarse con Doña María y hablar del vecino y todo lo que le había pasado en la semana ese era el foro, la plaza que sería como Trafalgar Square hoy, por ejemplo o para la gente que vive en Argentina sería como la Plaza de Mayo, por ejemplo era donde estaba el mercado donde se abastecían y era también un lugar de reunión ese era el foro al ladito, si ven arriba, dice basílica y la basílica no era una iglesia que hoy tal vez pensamos ah, la basílica era la iglesia no, porque aparte en ese momento no existía la religión ellos eran politeístas o sea que creían en muchos en muchos dioses entonces no tenían una única iglesia sino que tenían varios templos entonces la basílica ¿qué era? la basílica era un edificio que se dice que fue uno de los edificios más altos del otro lado de los Alpes que llegaron a construir dando esto una referencia qué importante que era para ellos Londinium esta ciudad de Londres tenía tres pisos el edificio y reunía la administración pública los tribunales el tesoro o la casa de la moneda y otras otras cosas más que se reunían ahí en la basílica entonces siempre frente o al lado del foro y eso es lo que vemos ahí bueno que se puede ver ahí a ver vamos al otro mapa sí acá está bueno creo que ahí ah perdón antes cuando les dije les dije mal esto sería como a la derecha el mapa bueno ahí ya identificaron donde está el foro y la basílica si vemos un poquitito más abajo y hacia la izquierda de la basílica del foro hay otro cartelito que dice templo de Mitras que está atravesado por un arroyo por un río que dice Wallbrook ese río Wallbrook está soterrado ya no se lo ve más pero sigue existiendo el río atravesaría ese cartel que dice templo de Mitras ese templo se puede visitar hoy se ha excavado se ha encontrado y se puede visitar en forma gratuita hay que hacer una reserva online porque tienen un cupo limitado pero se puede visitar en forma gratuita ¿y qué era? no se sabe en realidad se sabe que era un templo al dios Mitras pero era un culto en realidad entonces la gente se reunía ahí y hacían distintas bueno como ofrendas realmente no se sabe tienen algunas teorías y es muy interesante recorrerlo porque con hologramas primero que nada hay que bajar una escalera porque el nivel en el que los romanos vivían era como tres niveles más abajo de lo que nosotros vivimos ahora mucho más profundo se fue construyendo arriba de las ruinas ¿no? entonces este templo primero y principal está como por debajo está en un subterráneo entonces uno va al subterráneo y es como un show entonces cada cinco o diez minutos empieza un show distinto y uno entra y se ve todo el espacio como con las ruinas pero por arriba de las ruinas con luces hacen todo un como show de lo que ellos los arqueólogos imaginan que podría haber llegado a suceder en este lugar así que es súper interesante y ese es el templo de Mitras o sea que hasta ahí tenemos lugar de reunión administración y religión un templo si nos movemos todavía más en la foto hacia nuestra izquierda vemos un círculo que dice anfiteatro un teatro es como lo conocemos nosotros cuando nos vamos al teatro como nos lo imaginamos como si fuese un semicírculo un anfiteatro es redondo es como el coliseo de Roma acá había un anfiteatro y el anfiteatro de este creo que sí tengo una foto ahí va este sería como una réplica del anfiteatro para que entendamos cómo era y acá se hacían peleas de gladiadores se hacían juegos con animales que se atacaban se hacían ejecuciones entonces era también un lugar de reunión de como nosotros que vamos a ver el fútbol que vamos a ver conciertos bueno este es el lugar a donde se reunían para eso para entretenerse este lugar también se puede visitar lo han excavado lo encontraron debajo de un edificio iban a construir un edificio perdón iban a hacer una renovación en un edificio y se dieron cuenta de que estaba esto abajo entonces el lugar que está por arriba es el ayuntamiento de la City of London de la ciudad de Londres ven que en la foto si se fijan como en el piso que es muy lindo hay como un círculo redondo negro todo alrededor bueno ese círculo negro redondo está marcando justo debajo donde está el anfiteatro y esto también se puede visitar el edificio que estamos viendo ahí se llama Guild Hall y el Guild Hall es el ayuntamiento de la ciudad de Londres y también tiene una galería de arte muy bonita que también se puede visitar entonces ahí vimos el anfiteatro y volvemos al bueno por supuesto también tenemos todo alrededor de la muralla las distintas puertas que todas han desaparecido pero que sí ha quedado pedazos pedacitos de la muralla de hecho hay un paseo que se llama The London Walk el paseo de la muralla de Londres que uno puede recorrer toda la muralla si quiero o donde hubiese estado la muralla y se pueden ir viendo en lugares pedacitos hay algunos que quedaron enterrados debajo de edificios pero que si uno sabe dónde están los puede ir a ver puede ir a tocar la puerta y pedir que los dejen entrar a ver así que eso también es muy interesante este ya lo vimos y bueno me parece que no se ven bien en ninguna de las fotos que tomé ah sí en este miren ahí está entonces acá nos quedó el anfiteatro a la derecha y en el centro 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 de la foto vemos arriba dice cripple gate que es una de las puertas debajo dice fuerte porque ese cuadradito viene al extremo izquierdo de la muralla era donde estaba el fuerte porque era en inglés se dice garrison en la ciudad de Londres se había establecido como un puerto de militar como un puesto militar porque las distintas tropas salían a tratar de conquistar otras partes y algo que no les dije hasta donde llegó se acuerdan cuando recién empezamos después les muestro la vuelta al mapa de cómo se había expandido el imperio cuando ellos empiezan cuando vienen acá y fundan Britania que era la última provincia que ellos llegaron hasta la más al norte que se expandieron que se expandió el imperio romano la llamaron Britania y lo único que no pudieron conquistar fue lo que era más al norte todavía que era Caledonia Caledonia sería hoy Escocia porque había un grupo de gente nativa que vivía ahí que eran los pictos se los llamaba pictos porque se pintaba en la cara y pictos era como significaba eso la gente con la cara pintada y eran bastante brutales muy fuertes y resistieron el ataque de los romanos entonces se creó una muralla que se llama la muralla de Adriano que dividía la provincia de Britania de lo que ellos llamaban Caledonia hasta ahí llegó entonces bueno volviendo el fuerte era eso era porque había constantemente gente que iba legiones soldados que salían a todos lados a cobrar impuestos a defender los distintos las otras distintas ciudades que habían fundado etcétera entonces ahí tenemos el fuerte por debajo del fuerte hay un cartel que dice cheap side bath y debajo de ese dice bath house bath en español quiere decir baño y todos sabemos que los romanos les encantaban los baños que eran básicamente un spa era un lugar de recreación también un lugar a donde juntarse y tenían una tecnología de avanzada increíble ellos podían calefaccionar los lugares lo que hacían era levantaban el piso y por debajo del piso ponían ladrillos y esos ladrillos los calentaban los quemaban les ponían fuego debajo entonces se formaba como un colchón de aire caliente que hacía como una caldera como lo que nosotros conocemos en nuestras casas como la caldera de la casa eso hacían ya los romanos entonces cuando encontran manantiales de agua vertientes de agua de agua sí los convertían o a través de esto que les digo en salas calientes o utilizaban estos baños los manantiales normales de agua que vertían entonces eso que se ve ahí que dice bathhouse es uno de estos baños entonces ahí también se puede visitar en este momento no porque está cerrado por el coronavirus pero sale unos nueve libras más o menos se puede visitar una antigua lo que quedó de una antigua casa y baños romanos que está emplazado miren esta es la foto de lo que se puede visitar y está emplazado en a ver dónde está la otra foto en lo que es hoy el Billingsgate Market que era un antiguo mercado de pescados victoriano que es precioso ese edificio que les estoy mostrando lo construyó Horace Jones que es el mismo que hizo el Tower Bridge el puente de las cadenas creo que por las dudas vamos a repasar una de las fotos que me la salté miren esto era el foro y la basílica lo que les decía que era como Trafalgar Square y la parte administrativa y judicial y después arriba de esto que les estoy mostrando miren lo que hay ahora está Leidenhall Market Leidenhall Market que es esta foto que están viendo también se construyó durante la época victoriana también por Horace Jones que es el que les acabo de mostrar este mismo arquitecto miren la diferencia pero bueno era el mismo arquitecto y está sobre esto que era el antiguo foro y basílica romana precioso así que bueno eso es un resumen de todas las cosas que pueden ver acá miren de vuelta les muestro para que para que se den una idea cuando les contaba que ellos se expandieron desde Italia hasta la provincia de Britania y lo que ya no se ve por arriba es lo que sería Escocia o lo que ellos conocían como Caledonia separado por la muralla Adriana ahí tienen la foto y bueno esos son todos los monumentos que podemos ver ahí está les dejo un segundo más el mapa para que vean tener una idea de derecha a izquierda lo que fuimos viendo fue entonces toda la muralla alrededor más o menos en el centro donde se ve el puente de Londres por el norte tenemos el foro y la basílica nos vamos un poquito más a la izquierda y tenemos el templo de Mitras seguimos un poquito más a la izquierda tenemos el anfiteatro que es donde está el Guildhall ahora seguimos un poquito más por debajo tenemos los baños y por arriba tenemos el fuerte así que bueno ese es todo el legado que nos han dejado y como último les quería dejar un secretito miren ahora voy a activar los comentarios así vean lo que me fueron pusiendo esto es algo que no se puede visitar hay una placa nada más pero bueno me pareció relevante contarlo en 1992 la ira puso una bomba cerca de una iglesia que se llama Saint Mary Axe bueno después del bombardeo algunas personas murieron y obviamente en el lugar a donde pasó eso quedó todo muy deteriorado entonces empezaron una excavación para poder recuperarlo y debajo encontraron el cuerpo de una niña y se estimó que era una nena romana lo que no se sabe nunca se va a saber es quién era esta chica si era realmente una romana si era una esclava si era una turista si se sabe que era de esta época era justo del final de cuando el imperio romano empieza a decader y se van de Britania dejan la provincia vacía y eso fue finales del siglo 400 sí 400 o sea al final es del 400 400 es cuando ellos se van perdón me maría el siglo 4 bueno y ahí donde está este lugar que han encontrado esta chica romana bueno nada les quería mostrar una foto pero no no se me bajó pero sí es donde acabo de ponerle las historias de Instagram si van a mis historias de Instagram hay un video y van a ver que está el edificio Gherkin para los que no saben cuál es el Gherkin es en el video de mis historias que está publicado ahora debajo del Gherkin estaba esta iglesia que era San Mary Axe y ahí es donde encontraron a la nena entonces han puesto una placa en conmemoración no solamente a ella sino también a las tres personas que perdieron su vida durante el bombardeo de la ira así que bueno esa es la historia de los romanos en Londres a ver cuéntenme qué les pareció mientras miro un poquito antes de saludarlos a ver si me fueran mandando mensajes a ver Melissa ¿seís desconcertada o ya? Claudia me encantó gracias gracias a vos Clau excelente como siempre gracias Carlos María Esther Favaro excelente Vane gracias Romy Carique hola Vane qué bueno verte hola Romy gracias por mostrar esto excelente de nada Pato Trento excelente gracias vale excelente muchas gracias por la explicación excelente como siempre gracias buenísimo buenísimo me encantó no sabía de esta historia de los romanos en Londres y bueno ahí está Pato ahora ya sabes un poquito más sí finales me estaba corrigiendo más Peralta me mezclaron los cables fue finales del 300 o sea que es siglo 4 buenísimo como siempre buenísimo muy bueno los romanos tuvieron mucha presencia en Londres y no se conoce mucho no es verdad así que bueno espero que les haya gustado este mini video estoy preparando cosas nuevas así que estén atentos sos una genia explicando como siempre gracias que bueno que les interesó y les gustó bueno les decía que estoy preparando cosas nuevas así que estén atentos porque me estoy instruyendo para bueno no les quiero decir mucho pero ya van a venir novedades así que estén ahí estén atentos compartan y súmense a cada video que siempre contamos cosas interesantes bueno les mando un beso grande y nos vemos el próximo miércoles chau ah quédense por ahí tal vez el fin de semana los llevo a recorrer y vemos un poquito de la muralla quién sabe adiós me gusta la pasión con la que explicás ojalá esto pase pronto así pudiera conocer y nos conocemos muchas gracias ojalá qué lindo que tengas un día bueno chau chicas chau chau a todos chau chau